En este apartado vamos a importar referencias desde la base de datos SiteInfo utilizando Save to Redworks. Vamos a realizar una búsqueda, presionamos en el botón Save to Redworks, se abre una barra lateral desde la cual seleccionaremos las referencias que nos interesen y las guardamos en Redworks. Aquí tenemos nuestras dos referencias. Vamos a seleccionarlas y desde aquí podremos asignarlas a una carpeta que ya tengamos creadas o añadirla a una carpeta nueva. En este caso vamos a crear una nueva y ya vemos aquí nuestras referencias. También podremos verlas en último importado o en todos los documentos.